Realice sus mezclas sin esfuerzo con las batidoras de mano de KitchenAid de gran poder con 5 velocidades. Mezcle, bata, combine y fusione todo, desde crema batida, batidos de leche hasta masa para pan. El motor poderoso de bajo peso fue diseñado para un trabajo silencioso y duradero. Y los accesorios de batido turbo previenen que se atasque. Ingredientes mezclados de forma dispareja y permite una limpieza sin esfuerzo. Desempeño primo y resultados.